Bienvenidos a su cápsula sabor a mí, listos para preparar otra cosa. Pues muy bien, hoy vamos a hacer pacholas, un poquito diferentes. Los ingredientes son carne molida, perejil, porque le da un sabor mucho más rico cuando le pones una especie. El cilantro y el perejil son básicos, pero a mí en este caso con la carne roja, sí le pongo el perejil, zanahoria, un poquito de pan molido, huevo, unas especies que preparamos con sal, ajo, pimienta, ya viene todo incluido ahí, cebolla y aceite. Pues listo, vamos a cocinar. Vamos a empezar, primero ya tenemos prendida nuestra cazuela para que esté caliente, agregamos algo de aceite, se va a agregar la carne, se va a poner algo de las especies mezcladas para que se empiecen a incorporar los sabores. De esta forma, queda bien por dentro y por fuera y no te queda nada insípida la carne. Yo utilizo, es molida de res solamente, a algunos les gusta ponerle de cerdo, a mí me gusta más pura de res, para que contenga menos grasas. Muy bien, ya que la tenemos bien mezclada, entonces vamos a picar el perejil para agregarlo. Ya lo tenemos bien lavado y desinfectado, lo picamos en pequeñito. Esta especie desprende un olor muy especial, sobre todo cuando se está guisando, pero en fresco también es delicioso. Cuando tú prepares una salsa, una salsa o un aderezo o una pasta, si se lo pones en crudo queda delicioso. Aquí se lo vamos a agregar para que se guise al momento de poner la pachola. Muy bien, bastante, no le tengan miedo. También vamos a picar cebolla en cuadros pequeños. Pero antes vamos a checar, creo que el aceite ya está bien caliente, entonces vamos a sacarlo para que no se nos vaya a quemar. Quitamos la parte de fuera. Y ahora sí picaré en pequeños para agregarlo después también a nuestra carne. Son pequeños cuadritos. Lo más fino que puedan. También la cebolla es bastante agradable a la hora que la mezclas, entonces le pueden poner suficiente. Le agregamos un poquito de los condimentos a la cebolla para que se mezclen y quede también con buen sabor. Ahora va la zanahoria. Vamos a pelarla. Rallamos. Vamos a rayar una pequeña cantidad para también agregársela a la carne. De esta forma se puede incorporar mucho mejor a la preparación, que si se la ponemos en tiras o más grueso. Se la vamos a agregar. La zanahoria ayuda para que la carne quede humectada, que no se seque. Por eso es tan importante. A mí me gusta agregárselo mucho. Vamos a poner un poquito de pan molido. Y le vamos a agregar el huevo. Yo aquí le voy a poner solamente la clara. Para evitar las grasas, porque ya nuestra carne de res ya tiene bastantes. Esta ya casi está. Y la vamos a agregar. Es mucho más fácil que cuando se cocine toda la preparación. No quede un sabor tan fuerte. Vamos a agregar un poquito más de aceite a la cazuela. Le agregamos un poquito más de pan. Y después lo que vamos a hacer es formar pequeñas baloncitos de carne. Y los vamos a aplanar como carnes de hamburguesa. Aquí quedan como para dos porciones. Empezamos a aplanar. Vamos a hacer uno. También si te gusta que la pachola quede más delgadita, una forma muy sencilla es agarrar un tortillero manual. Entonces ponemos una bolsa de plástico, hacemos nuestras bolitas y lo aplanamos con él. Pues listo, ya quedaron nuestras pacholas listas. Aquí está la ensalada. Le ponemos, puede ser en un plato aparte o podemos agregar un poquito para que nos acompañe nuestro platillo. Ya quedó completo, fresco y muy rico. Pues eso es todo. Nos vemos en la siguiente cápsula y espero que les guste. Y recuerden, el amor entra por los ojos y se mantiene por la boca con palabras bonitas y rica comida. ¡Gracias!